Y te vas porque quieres chiquitita De los temas románticos para todos ustedes La corona del rey de Amazonas, Sinaloa, eso Sé que me has engañado, no puedo perdonarte Lo sabes bien, tú me fallaste De mí tú te burlaste y si quieres pide que te vaya bien Te vas al besar de pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin, de tus mentiras y tus engaños Yo me libré y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Chiquitita Como te extraño, mija Queremos escuchar a la gente que nos ayuda a cantar ¿Cómo dice? Vamos arriba, dice Te vas al besar de pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin, de tus mentiras y tus engaños Yo me libré y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Te vas Tal vez has de pensar que te voy a detener No sé, no sé, no sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin, de tus mentiras y tus engaños Yo me libré y buscaré en otro amor Que me quiera como soy Que me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Oh, 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 oh La felicidad Gracias por ver el video